Aquí estamos ahora en San Vicente Estamos a MC Hacker Un saludo a la cámara Ya tenemos a la visita MC Slip Cuscatanzingo Mexicano Una batalla que no la vas a poder saber en Youtube Porque la vamos a borrar Así que el tiempo va One, two, tiempo Esto va a café, ya no me importa Voto a escuela, yo demuestro la cultura aquí En la nueva escuela, sí Con el slip yo le voy a dar click No me importa nada, me hago un trisip Su patineta, no me importa No hago la maqueta, escucha esto, no Esto va concreta, no me escuchas bien Así de fácil, resentido, no me importa nada Un posejo, lávate los oídos Así de fácil, yo sincero Siempre parece que no es fitas, por eso me trajero Un extranjero, sí Vengo aquí y le doy bingo Un extranjero, o sea, un gringo Este es mi pueblo, mi raza, mi gente No importa, yo sigo fuerte Me gusta este ritmo Y sigo logaritmo No importa nada Claro que no es lo mismo Yo de Sibar y yo Está mi gente Tengo un flow potente Mira, no tengo expediente Tengo prima Diez segundos Diez segundos Esta vez voy a improvisar Diez segundos No me importa el vagabundo Como a profundo No me importa Mi rima no se queda corta Esos cristales Me he improvisado Gracias, tiempo, 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 tiempo Público, público Aplauso ahí Ahora tenemos ahí La contestación MC Asleep One, two, tiempo Así es, viejo Contra mí cualquiera corre Estoy improvisando Cuanto te toca contra Slip Mejor tirate de esa torre Así es, viejo Y eso es homicidio No, no, no Sos tan tonto Eso es un suicidio Así es ¿Crees que me las adivina? Mejor esta noche Te dejo de recuerdo Un poco de mi orina Así es Y lo haces hasta gelatina Porque lo metes A la refrigeradora Estoy improvisando Como una locomotora Que tengo sucio Mejor esta noche Duermo con vos Y voy a ser tu marido Y no podés conmigo Voy a ser tu marido Yo, el moro Y hasta Milo Y sale en la cara Y sale en la cara